chicos que feo aquí vamos a hacer un hino de nieve qué aquí qué no 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 un momento cuidado que me mojáis hola vaya ni cuánta chicos estamos aquí en la gran nevada que nos ha caído este fin de semana o me tiran nieve por todos lados ha nevado y mirar qué chulo está todo súper blanquito vamos a hacer vamos a hacer un muñeco de nieve o chicos no queréis usar el trineo ese vamos a usar el trineo que tenemos tú que vos brazos que quieres brazos porque tienes todos venga aquí brazos tiene brazos tiene brazos que es brazos a dónde quieres ir aquí mira cuánta nieve mira qué gordo Buenos pies delante, ¿vale? Los frenos son esto Estías para arriba y frena, ¿vale? O eso creo A ver, cuidado, vela Pon los pies afuera un momento Aguántate, ¿vale? Y cuando yo te diga, te dejas caer Y vienes, ¿vale? Estírate, vamos Cuidado, cuidado, vela Que te matas Frena Que te matas Cuidado, que chocas Yo creo que no frena este trineo Está muy viejo Quiero probar Venga, vamos A ver Cuidado, vela ¡Olé! Es una pasada ¿Sí? Venga, hermano Luego tú caes Luego tú caes Venga Cuidado, hermano Venga, vamos Preparado Listos Cuidado, gira Es girándolo ¡Uah, que te matas! ¡Ya! ¡Ya, vela! ¡Ya, vela! ¡Ya, vela! ¡La bomba este trineo! Venga, tú, ahora al Kai Al Kai, venga Estirale, vela He ido como una bala Sí, sí, sí Iba súper rápido ¿Cómo bajabas? Voy a montar al Kai en el trineo, Kai ¿Te quieres montar? Kai Con tus pelos de loco ¿Te quieres montar, Kai? ¡Uh! Venga A ver el Kai se monta Vale, pero el Kai, mira Chicos El Kai lo vamos a montar Desde aquí, el trocito Mira Desde aquí El Kai desde aquí Un gorrito, mira Un gorrito ruso Venga, cógelo Coge, aguanta Un momento Y apúntale al Kai A ver, Kai Volte el gorrito, así ¿Estás bien? ¿Estás bien con el gorrito? Kai, mira qué divertido ¡Ya está! Kai, ¿te ha gustado? ¿No te gusta? ¡Me toca! A Kai no le gusta No le gusta el trineo Bueno, se ha generado el drama del día ¿Eh? Brazos Estamos con Brazos ¡Que viene el Armand! ¡Cuidado, Armand! ¡Cuidado, Armand! Está loco el Armand ¡Guau, guau! Tenemos una crisis momentánea El Kai quiere Brazos y agua La vela le ha entrado nieve en el pie ¡Cuidado al árbol! ¡Buah! ¡Listo ya! ¡Vamos! ¡Pero un poco! ¡Cuidado a la piedra! ¡Cuidado a la piedra! ¡No! ¡Tírate! ¡Buah! ¡Es que te ibas contra la pared! ¡Loca! Bueno, chicos Ahora se va a tirar el papa A ver qué le va a pasar Creo que se va a matar Creo que nos pela el... ¡Trineo! ¿A qué sigue la... Es que... No queremos que los oya el papa Pero el papa Está un poco gordo ¡Papá! ¡Mátate! ¡Papá! 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 ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! La vera tiene miedo Porque vas a ir desde ahí Y aquí hay otro árbol Y el árbol A ver si me voy a estampar Contra el árbol, pobre Venga, va Yo estoy aquí Guardándote, ¿vale? Cuento cuando yo te diga, ¿vale? ¡Venga, ya! Muy bien ¡Has esperado, eh! Es que aquí es más... La idea es más espesa Y me encanta la empatada Es que hay un poco vela ¡Venga, que te estampas! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué has hecho? ¡Hala! Has subido por ahí encima De la piedra esa ¿Has visto? ¿Eh? Has hecho un... Como un looping muy raro ¡Vamos! ¡Para abajo, chicas! ¡Adiós! La vela va a intentar El super looping Bueno, no es un looping Es como subirse encima El super looping Y ahora no es un looping No es un looping No es un looping La que viene, que es estrella ¡Oooo! ¡Vena! ¡Súper bien! ¡Vena! No, no, no. No, no, no. No, no, no. y el futbolín y el futbolín que es este futbolín que es? Barça? Este es Barça este si hay Barça y Madrid me caí lo me caí lo aquí hay uno de raya aquí hay otra habitación uy y no hay luz ah si wow mira cuantas cosas bicis y camiones vaya casa de madera más chula que ya te gira eh wow si que bueno que bonito que bonito por el coleg muy bien wow es un miniclub super chulo super completo tiene un montón de cosas para jugar y es grande está super guay aquí los niños disfrutan vamos están en su auténtico mundo de de disfrute y alegría y jolgorio si me cabe la cabeza si me cabe la cabeza te cabe el cuerpo ven muy bien chicos antes de tirarnos por el tobogán que es lo más especial nos iremos por aquí medio y tenemos que empezar luchando como no en el punto si así y que hace ahí la vela que mata la vela que te tiras venga va El Armand se ha dignado a retar a echar un futbolín. ¿Le hemos traído una abuela? Contra el campeón del mundo de futbolín, uno mismo. No sabe con quién está jugando. El Kai también quiere jugar, participar en el campeonato. Cuidado que nos mete gol. ¡No! Chutamos. Corre, corre, corre. Me pasan a la niña mamá. ¡Está marcado un gol! ¡Está marcado un gol! Y la lleva a la vela en defensa. ¡Gol! ¡Vaya, Follol! ¡Esta metiendo una goleada en la mano hoy! ¡Penalti! 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 ¡Garísima! 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 ¡A ver, Kai! ¡Un momento! el portero, coloca al portero ¿Vale? Hay penaltis en el futbolismo Hombre, claro, Kai Penalti, cuando yo diga chutas ¿Vale? Cuando yo diga, preparado, listo Chuta, vamos Kai ¡Oh! ¡Sí! ¿Penalti a favor mío? ¡Oh! No, no, fue el juego Fue el juego, fue el juego Penalti a favor de la vela Penalti a favor de la vela ¡Oh! ¡Eres! ¡Gol, Kai! ¿Penalti preparada, lista? ¡Ya, penalti! ¡Oh! ¡Increíble! ¿Estáis preparados para qué? ¿Dónde vais así? En invierno ¡Qué piscina con vistas A la montaña! ¿De dónde vas? Anda, ¿y esto qué es? Esto es la sauna La sauna finlandesa La sauna La diosauna Luego tenemos las aguas frías Que también vamos a ir ahora Este es un camino sensaciones Y luego arriba está La sorpresa Está muy guay el spa, ¿eh? Sí ¿Y qué más? Estamos arriba Que hay una sorpresa No quiero deciros ¿No? No No Ah, la sorpresa Pero conozco, ¿eh? Ya ves Tú has venido aquí más, ¿eh? Ya ves Tornos ¿Eh? ¿Yo qué? ¡Estoy helando de aquí! ¡Qué agusta! ¡Me dañe! ¡Me dañe la cara! ¿Es como un poliomenta? ¿Está bueno lo tienes aquí para hacerlo? Pues si me lo hago. ¡Mmm! Calentito. Es que fuera hace frío, está todo nevado. El jacuchis está de coña. Porque claro, estás calentito a las burbujas, pero luego al fondo... hace un frío porque está nevado. ¡Ojo! ¡Qué piscina era! ¡Uh! La vela en la biosauna. ¡Vamos en la biosauna! ¡Sauna! 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 Está calentita, muy guay, muy guay. No quema, no quema. ¡Vamos, come ellos! ¡Vamos, come ellos! ¡Ay, qué rico, hueles! ¡Ah, pi! ¡Guau, hueles súper rico! ¡Qué bien se está! ¡Qué bien se está! ¡Qué bien se está! ¡Sauna finlandesa! ¡Es muy oscura! ¡Hola! ¿Os recordáis? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? ¡Os acordáis? ¡Os acordáis en Finlandia! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! ¿Os acordáis en Finlandia? ¿La sauna? ¿La casa de Finlandia? ¿No te acuerdas de la casa de Finlandia que teníamos aquella saunita? ¡También eso era automática! ¡Cuidado que queda la paret! ¡Venga, salimos de la sauna finlandesa a 75 grados! ¿Cómo estaba? 75 grados ¿Y ahora? Aquí debajo Vamos a ver qué pasa aquí ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? ¡Ah, no! ¡Ah, tuyo! ¡Ah, tuyo! ¡Ah, tuyo! ¡Ah, tuyo! ¡Ah, tuyo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué fría! ¡Ah, qué fría! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Matido todo el cu! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Oh, que me ha quedado todo el cu encima! Oye, ¿por qué no habéis hecho esta del cu aquí? ¡Ah, ah! Sí, con el pescoces Ahora le vamos a hacer un telado ¡No! ¡Ah, oh! ¡El lleno no! ¡Ah, ah! ¡Vamos, la sobra! ¡Yabushi! ¡Ya la sobra! ¡Ay, qué sientas aquí! en el sillón del calorcito sí qué calentito No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.